Que en efecto la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual formé parte hasta el 13 de mayo último, tuvo la generosidad y la gentileza de nombrarme a mí ponente de este proyecto de ley. Sin embargo, el 14 de mayo dejé de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Económico y ahora estoy formando parte de la Comisión de Régimen Económico. Siendo así, de acuerdo a la ley, lo que corresponde es que yo no sea el ponente de este proyecto de ley, aun cuando voté a favor, por supuesto, de este primer informe, y a quien le corresponde es, sin duda alguna, al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Por ello, con su eña, me permito dar la palabra al presidente de aquella comisión, Esteban Albornoz. Muchas gracias por su comprensión. Muy buenos días, señor presidente. Un saludo a todos los colegas que asisten el día de hoy para tratar el proyecto de ley reformatoria, la ley de compañías, en su primer debate. Este proyecto reformatorio tiene relación con varias situaciones jurídicas que se derivan de las actividades diarias que tienen las compañías en el país. Es conocido por todos que la situación de las compañías a nivel internacional es cada vez más dinámico. Nuevas tecnologías, plataformas informáticas, las comunicaciones, nuevas formas de negocio demandan reformas urgentes, ajustes normativos urgentes y obligatorios. Solo para citar algunas de estas, pues, con algunos ejemplos. Tenemos, pues, la necesidad de rápidas y eficientes transformaciones societarias, las escisiones, la necesidad de tratar los casos de las sucursales, por ejemplo, extranjeras que tienen que ser legalizadas, las plataformas de fondos colaborativos, las compañías de acciones simplificadas. En función de esto, el proyecto tiene algunos antecedentes. El proyecto de la ley reformatoria fue presentada originalmente por la asambleísta Gabriela Lariategui, el 14 de mayo del 2018, el Consejo de Administración Legislativa calificó y remitió el proyecto de ley el 7 de junio del 2018 a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Adicionalmente, el asambleísta Rómulo Minchal en su momento, de igual forma, propuso reformas a la ley de compañías. Presentando el 6 de junio del 2018, igualmente el Consejo de Administración Legislativa remitió a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo este proyecto. Estos dos proyectos han sido unificados. En total, las reformas propuestas de los dos proyectos suman 14 artículos para estudio y resolución de la Comisión. En función del análisis que se hizo y de leyes que estaban siendo tratadas en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, podemos informarles que tres artículos de los propuestos en los proyectos de ley que estaríamos tratando el día de hoy ya fueron incorporados cuando se aprobó la Ley Orgánica de Fomento Productivo a tracción de inversiones en su momento. También, uno de los artículos que fue propuesto originalmente, se incorporó en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Es así que, luego de este análisis y del proceso de debate que se dio al interior de la Comisión, de las propuestas, pues quedan seis artículos que están relacionados con temas jurídicos propios de la actividad de las compañías que tiene en el país. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y la Microempresa inició su tratamiento en la sesión número 70 del 3 de octubre de 2018. La Comisión aprobó el informe para el primer debate que estamos conociendo el día de hoy, el 24 de abril de 2018. Hubo un amplio proceso de socialización. Participaron la supermercencia de compañías y valores y seguros como ente rector de la actividad de las compañías y del control. Participó también el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Comunidad y Finanzas, la Cámara de Comercio de Quito. Y tuvo una participación activa la asambleísta Gabriela Larategui en el debate y en el proceso de elaborar el primer informe para conocimiento del pleno. También se recibieron observaciones escritas, sobre todo en la supermercencia de compañías, valores y seguros. Un rápido análisis que resume las reformas que el día de hoy estaríamos tratando. El primero tiene que ver con las decisiones múltiples en la actividad de las compañías que tenemos actualmente en el país. En la que se establece que dos o más sociedades se dividen creando una nueva, con la posibilidad de que sean socios de las empresas las organizaciones que se escinden. Este tema no estaba incorporado en nuestra legislación y lo estaríamos incluyendo. Asimismo, que forman parte los socios de las mismas, siendo una figura nueva que permite solucionar inconvenientes entre los socios sin afectar la existencia y el funcionamiento de las personas jurídicas existentes. Una segunda gran reforma y propuesta y aporte que tendría este proyecto reformatorio a la ley de compañías tiene que ver con otras formas de organización, como dije al inicio. Y esto hace referencia a operaciones combinadas, fusiones transfronterizas que tienen mucha actividad y vigencia en este momento, procesos que se encuentran reguladas en varias legislaciones de la región. En el Ecuador no, y por eso es necesario actualizar y formar parte de estas nuevas regulaciones que a nivel internacional y a nivel regional están vigentes. Atendiendo las necesidades, de hecho, del sector empresarial, de las compañías, de los emprendedores. También se incluyen reformas que complementan lo establecido en la sección 10 sobre la transformación, la fusión y la decisión de estas empresas. Como ustedes podrán observar con este rápido resumen y en función del informe que ya fue presentado, si bien son reformas puntuales que van a facilitar la actividad de las diferentes compañías y dar respuesta a las nuevas necesidades y a la dinámica que actualmente se da en el mundo con relación a la actividad de las compañías, pues esta es una ley que va a aportar muchísimo, primero para la actividad de las compañías, pero para generar seguridad jurídica, para generar empleo digno, empleos nuevos en el país que tanto necesitamos. Señor Presidente, este es un breve resumen del proyecto reformatorio, pues esperemos que con el aporte de todos y cada uno de ustedes estas reformas puedan estar enriquecidas para beneficiar a los ecuatorianos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a usted, legislador Albornoz. Tiene la palabra el legislador César Rón. Gracias.